¡Vamos! ¿Dónde podré bocarte sin tu risa, tu risa de jardín y primavera, auténtica locura que acaricia mi voluntad de andada por tenerla? ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podré soñarte sino en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran? ¿Dónde podré soñarte sino en tus ojos, tus ojos de puñal y se me enteran? Estrellas que se escapan de tu rostro con la mañana tierna y placentera. ¡Qué manera de quererte, qué manera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! ¡A ver, esas perpas, esas perpas, que escuchan! ¡Gracias! ¡Gracias!